Televisa presenta Suéltame quién eres, no quiero nada contigo Que me va a encantar Suéltame Suéltame Estúpido ¿Quién eres, estúpido? Suéltame Suéltame quién eres, no quiero nada contigo Estúpido El mundo te vio en la noche del baile coqueteando con Adolfo Eres una golpa igualita que esta Adolfo es un poco hombre ¡Cállate! ¿Quién te crees tú para golpear a la gente? No me callo Porque yo no voy a permitir que te cases con Adolfo Federico, no entiendes Antes voy a entrar a la iglesia y le voy a gritar a todo mundo que te revuelcas conmigo ¿Me entiendes? ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate tú! Suéltame Suéltame, estúpido Suéltame ¿Qué es lo que está pasando aquí? Te grito Adolfo, puedo brindar Suéltame No te atrevas ¡No estoy sola! ¡Déjame! ¡Me estás asco! ¡Suéltame! Adolfo, no, por favor ¡No! ¡Suéltame! ¡Adolfo! Adolfo No sé en qué momento se te ocurrió creer matar al hijo de Jacinta No sé en qué momento se te ocurrió querer matar al hijo de Jacinta ¡Ahora, hija! ¡Dona! ¡Hija! Eres un estúpido No nada más te metiste con esa cualquiera No, 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 yo no soy ninguna ¡Cállate! ¡No, no me caes! ¡Cállate que digo! ¡A mí no me dicen cualquier cosa! ¡Cállate que digo! ¡Un momento! No solamente te metiste con ella Sino que además me mentiste Juraste en el hospital que jamás habías tenido nada que ver con esa fulana ¡No, no! Me avergüenso profundamente de ti ¡Mamá! Mañana mismo te vas a presentar en casa de Manola Y vas a arreglar toda la situación No voy a hacerlo Yo no quiero a Manola No me voy a casar con ella ¿Qué demonios significa esto? ¿Dónde estuviste? Tú te lo llevaste No, doña Jacinta Se lo prometo Yo no me lo llevé Yo me encontré a Adolfo en el pueblo Otra vez se quería ir a Aguascalientes en su camiameta Imagínese Por suerte lo pude convencer de que se viniera a la hacienda En ese estado seguramente hubiera tenido nacido Yo sin haber nacido con el apellido Lo tomé como si fuera propio Tú naciste siendo un legítimo Valladolid Pues preferiría ser un donadier ¡Reniego del apellido Valladolid! Puedes pegarme todo lo que quieras Incluso matarme Pero lo que no puedes lograr ¡Espérate! Oye, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Voy a hablar con Cayetana Se va a enterar de la clase de hombres ¡Ey, ey, ey! Cuidadito y hagas esto Porque yo le voy a decir a todo el pueblo que tú me provocaste Eso es una mentira Nadie te lo va a creer Todo el mundo me va a creer, Luisa Si ya todos en el pueblo hablan mal de ti Yo nunca he dado motivo para eso ¿Ah, no? ¿No qué es? ¿Cómo se atrevieron, eh? Tu mamá planeó todo para correrla de la hacienda ¡Y yo la ayudé! ¿Y tú qué ganaste con eso? ¡Su confianza! Estar a su lado es algo que tú nunca has hecho ¡Eres un bastardo! ¡No! ¡No me vuelvas a tocar, idiota! ¿Eh? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, a ver, ¿quién te quiere? Te siento que te amo No, no, es que yo era mi casa, por favor No, suéltame, por favor ¡Que me des el tiempo! ¡No me pegues, loca! ¡Dime, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Sácate, sácate! ¡Golpa! Porque estuvieras tan buena Solamente hubo lujuria Y lo que debe de haber pasado Es que te embarazaste de un tipo Que te mandó a volar por fácil ¿Que mi madrina gaste dinero Para enviarte a buenas escuelas y hables así? Eres una mogrosa ¿Qué le quisiste decir, eh? ¡Joder, hermana, no te metas! ¡Ya, Valdo, déjalo, ya! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Soy tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡No te metas! ¡Ya! ¡Cálmate, Maras, cálmate, ya! ¡Fuéltame! ¡Suéltame! ¿Por qué tu papá tiene que estarte encargando Con el primer pelado que pasa por enfrente? Por favor, no seas idiota ¡Cállate! ¡No me hables así, que soy tu madre! ¿Sabes? Lo cierto Es que esto... Yo al menos soy una mujer casada En cambio tú Tú tuviste un hijo sin padre Mira, no hables de lo que no sabes, Mara Te revolcaste por ahí con quién sabe quién Y regresaste con Federico en brazos No vengas a darte baños de pureza o remedios ¡Eres una perdida! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué pasa aquí? ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? ¡Claro que me atrevo! ¡Vete de mi casa! ¡Alérgate! ¡Ey! Oye, ¿qué te pasa? ¡Andas peor que yo, compadre! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, ahora te veo! ¡Ay, sí, a ti te dicen a Valeria Y te ves el mandil y yo te cocino, mi niña! ¡Ay, ya, ya! ¡Te mandilo! ¡No me pegue! ¡Soy el mandilón! ¡Ven la cara que pusiste así, así! ¡No seas tu cara de perrito compugido! ¡Ay, Valerio, mira! ¡Punto final! No, punto basta Se aclaró, punto basta Me vuelves a pegar Cuídate mucho y márcame llegando a Quebec, ¿ok? Cerrado Yo me tengo que operar porque tengo una cita con los clientes de aquí No vayas a llegar tarde, hermanito No te preocupes Oye, mira, que ya te manchaste ¡Ey! Cuídate Me tarda en mi cama solo por mantener todo el lujo que te doy ¿Quién es entonces la mujer suela? Nada más eso me faltaba Nunca me duda que soy un estúpido Soy el más estúpido Pero un estúpido acabo por reaccionar Y la escuela fuera No es ningún tipo y lo quiero Nunca más lo vas a volver a ver ¡No, abuela, ¿qué haces? ¡No! No es el primero ¡Federico! Me avergüenzas mucho Me avergüenza la clase de mujer que tú eres ¡A mí no me hablas así! ¡Soy tu madre! ¡Me respetas! ¿Usted vio? ¿Qué fue lo que le pasó a la becerra castaña? Perdón, mi doña Jacinta Yo sin querer la lastimé ¡Eres un estúpido! ¡Tú no vales lo que cueste esa becerra! ¡Lo corres! No, no, no lo hagas, doña Jacinta ¡No me toques! Un hombre jamás necesita de una sola mujer Zorras como tú hay por montones No pido por que apáchenla Tranquila No puede escuchar lo que digo ¿Y estás segura que se convirtió en Vera? Pues no me consta, pero Valeria y Juanita me dijeron que vieron a Verónica con los labios pintados de rojo. Y eso nada más lo hace cuando se transforma en Vera. ¡Oye, estúpida! Eso puede arruinar todos nuestros planes, ¿entiendes? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Ya me enteré que desde que conociste a Valeria estás enamorado de ella. No te atras a negármelo. Valeria me lo acaba de confirmar. Es cierto que hiciste esa confusión, pero... pero hasta ahí. ¡Eres un mentiroso! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se entiende que no podía dejar que siguiera sufriendo, Rodrigo. Lo siento mucho, pero no veo dónde verlo. ¡Eso es un estúpido! ¡Váltate! ¡Váltate, Rodrigo! Te advierto. Voy a pedir al doctor de Andalaga la autopsia a todos. Y si soy diagnóstico, no coincide con el... No hay que ver a mi dieta, mujer suela. No me vuelva a decir, mujer suela, ni me vuelva a levantar. ¡Maldito! Haga lo que haga, mamá. Detenerme. ¿Quiere probar? Eres una cualquiera. ¡Vuelve, comadre! ¡A mi madre! ¡No se meta! ¡No se meta! ¡No me vuelvas a levantar la mano! ¡O te mato! ¡Eso es para que aprendas quién manda aquí! ¡Te mira, dice burla! ¡Cobarde! ¿Cómo se atreve a golpear a una mujer? ¡Péngame a mí! ¡Por favor, Víctor, por favor, no se comprometa! ¡Suéltame! No la puedo dejar aquí. Se irá conmigo y con Guillermo. Antes la mato. Déjela en paz, maricones. No lo llames así. Esas son palabras ofensivas. Pues aunque te duela es la verdad. ¡Tú eres un maricón! ¡A mi hijo! ¡No le vuelves a decir así! ¡Ni a nadie más! ¡No, maricón, eres tú! ¡Que te escondes detrás de ese odio! ¡A la gente era perdida! ¡Abuela, pero déjame! ¡Pensaste que ibas a poder encallarme! ¡Creíste que nunca me iba a enterar que ese maldito vocoso es tu hijo! ¡Abuela! ¡Tita pecadora! ¡Maldita! ¡Fuiste capaz de entregarle tu virtud a ese infeliz ingento de Satanás! ¡Es... ¡Alberto! ¡Esto no te lo voy a perdonar! ¡Jamás! ¡Jamás voy a perdonarte el haber manchado con lobo el apellido de mi abuelo! ¡Abuelo, por favor! ¡Andrés y yo nos entregamos por amor! ¡Tú que sabes del amor! ¡Eres más que carne de pecado! ¡Andrés, mamá! ¡Yo lo voy a... ¡Y lo mejor es que trajiste a esta casa, a ese niño, al fruto podrido del pecado! ¡Es tu bisnieta, abuela! ¡No puede ser! ¡Déjate la boca, ya! ¡No te quiero ir más! No quiero que sigas manchando esta casa con tantas obscenidades. Tienes que darte cuenta. Me siento muy orgullosa. Aquí lo único aprovechado eres tú, que te has colado para obtener lo que siempre has ambicionado. Voy a hablar con Valeria, ¿te guste o no? ¡No, Federico, por favor! ¡No, suéltala, córrele, Juanita! ¡Vente, vente, Juanita! ¡Vas a pagar, estúpida! Es más, un día me enseñó unos análisis con el nombre de usted. ¿Qué? Pero mire, ahí viene porque no le pregunta. ¡Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¡No, cállate! ¿Me puedes explicar por qué le dijiste a esta mujer que yo tenía cáncer? ¡A mi padre y no le pegues! ¡Ay, ya nadie la toca! Lárguense en este momento de esta casa. ¡Lárguense! ¡Lárguense con quién te estás mintiendo! Estas apostaciones son falsas. ¿Torerito? Por no ser cínico. Hay un video donde se ve que estás atacando a Maite. ¿Ah, sí? Esa estúpida golfa. ¿Estúpida? No, cómplica. No, no, no. ¡Suélteme! No te comprometas ya. ¡Ves, sí! ¡Ya, ya, ya! Por su maldita culpa no pude criar a mi hija. Pero una por una Jacinta me las vas a pagar, ¿me entendiste? ¡Una por una! Sí la quería ver. ¡Estúpida! Estúpida usted, mi locata. Después de tantos años no conoces a Jacinta Valladolid. ¡Lárguense! ¡Nadie sale de esta casa! ¡Lárguense! ¡Nadie sale! ¡Nadie! ¡Lárguense! ¡La última vez! ¡Lárguense! ¿Está capaz de matar a mi sobrino? ¿Cómo te atreviste? ¡Verdad! ¡Verdad!